Fue un compromiso del intendente y la gente del hospital, que bueno, se está ejecutando. Estamos medio atrasados con los plazos acordados en su momento, pero bueno, creemos que ya en 15 días más va a estar, 15 o 20 días más va a estar todo terminado. Por el receso, ahora hay un receso navideño, también por las empresas. Pero en 15 días ya debería estar tirándose la carpeta asfáltica. ¿Es un playón de estacionamiento? Es un playón de estacionamiento, que es un viejo, una vieja reclamo que tenía la gente del hospital, había problemas de estacionamiento, de seguridad, así que bueno, el intendente tomó la aposta y acá estamos. Bien. Qué importante, Eduardo, que bueno, el intendente se interese por este sector y algo que esperaban desde hace mucho tiempo. La verdad que sí, nosotros fuimos escuchados por José Ríoseco, que tomó esta aposta, que no es barata, sabemos que es una obra que va a invertir mucho dinero, pero que se va a ver reflejado en un estacionamiento para todo el personal del hospital y los que lo visiten. Y por otro lado, en la zona del estacionamiento vamos a hacer un helipuerto para cualquier ciudadano de Cutralcú y Plaza Huíncul que necesite ser evacuado en forma de urgencia, tengamos otro medio de derivación. Qué importante porque era un sector ocioso dentro del hospital del cual, con las huertas comunitarias, por un lado, el helipuerto y ahora este sector le va a dar un gran progreso. Nosotros queremos optimizar sobre todo la razón de nuestro trabajo, que son los pacientes y cuando necesitemos evacuar un paciente en forma urgente vamos a tener esta opción. Qué importante, Julio, que bueno, municipio, hospital, se pongan a trabajar en conjunto en beneficio de la ciudad, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, si todos pensamos en el vecino, no puede ser de otra manera, es la forma de llevar adelante una ciudad. Bien, maquinarias, tenés mucho material, es un trabajo bastante arduo. Es la parte más incómoda de la obra, molestias por todos lados, pero bueno, ya hay que tener un poquito de paciencia y después a disfrutar los resultados.